Miren ustedes, acá justo arriba tengo la registrada, la caricata. Es una caricata modelo realizada por estudiantes, porque con ellos estuvimos, de la Universidad Nacional San Martín de Tarapoto. Es plena selva, es un fondo que tiene la universidad y que me permitieron brindarles un curso. Se preparó esta caricata con los colegas de ahí, del área de suelo, que están muy, pero muy bien entrenados en este campo. Ellos manejan muy bien el área de suelo, tienen su facultad de agronomía también. Es excelente, excelente la forma como se conducen. Ahí se realizó esta caricata y fue una caricata demostrativa. Más adelante les voy a presentar que esta caricata tiene un escalón. Y así como si fuera una gradería del estadio. Y estos escalones permitieron para que el grupo de estudiantes se siente. Por supuesto hacerla costó bastante, pero lo hicieron ellos mismos con la construcción de nosotros. La hicieron ellos mismos aquí en el campo, in situ. Bien, entonces, si se hace para otros estudiantes que nos invitan, institucionalmente fui representando al ministerio, por supuesto, se realizó en un curso que se llama clasificación de tierras por su capacidad de su mayor. Esta clasificación de tierras es un reglamento, se llama reglamento para la clasificación de tierras por su capacidad de su mayor. Ha sido aprobada por el decreto supremo 0017-2009-AG, agricultura. Si gustan, tomen nota y busquen, ahí está en el internet, el reglamento, me refiero al reglamento. Entonces se fue a exponer este reglamento y se coordinó con los profesores de ahí, de la universidad. Y ellos, los estudiantes de esas facultades, quisieron esta caricata. Esto lo hicieron de manera real, esto es reciente. Repito, el reglamento que está, es el reglamento de clasificación de tierras por su capacidad de su mayor, aprobado por decreto supremo. Decreto supremo. Eso es lo que tienen que poner, decreto supremo número 0017-2009-AG. Este reglamento ha sido actualizado por el decreto supremo 005-2022-AGRI. MIS-AGRI, Ministerio de Desarrollo Agrario y RIEO. MIS-AGRI. Entra en vigencia el primero de noviembre. Entonces, es el reemplazo. Pero la clasificación de tierras, los considerandos de la clasificación de tierras, es el mismo. Lo que se han variado son algunos artículos respecto a la reclasificación, respecto a las comunidades nativas en los pueblos originarios de la selva. Y para costas y reserva queda tal cual. La sierra tiene un poquito de variación respecto a los relictos de bosques. Allá hay ciertas consideraciones. Bueno, en fin. Eso es el trabajo del ministerio que nosotros realizamos. Bien, eso es otra cosa, por si acaso. Es otra cosa. Pero con ese motivo de dar esas charlas, acá está el nombre, se hizo ahí. Las tengo registradas, por eso estuve buscándolas. Y las tomo como ejemplo, porque se llevaron a cabo muy bien. En este sector, bueno, estuvo a cargo mío, a cargo de los colegas también, y se prepararon a los nutrientes en bolas. En esas bolitas que se juegan esos de tecnopor, se hicieron bolas, y ahí se representó al nitrógeno, fósforo, potasio, etcétera, la dominancia de la fertilidad que hay en ese lugar. O sea, fue una práctica muy completa, muy, pero muy completa. Y se llevó a cabo ahí con motivo de que en esa universidad, el profesor de fertilidad, edafología y fertilidad, se llama uno de los cursos que ellos llevan. Estuvo muy bien conducida, muy bien llevada. Tienen su propio laboratorio, brindan servicio a la comunidad, lo cual nosotros también tenemos un buen laboratorio, y brindamos servicio a la comunidad, solo que no hay la difusión. No hay la difusión. En cuanto a los especialistas que hagan análisis en laboratorio, sí lo hay, porque hay personal que está entrenado. Pero, bueno, tenemos esos casos, ¿no? Bien, jovencitos. Entonces, procedemos a dar lectura a la relación de material que se tiene. Entonces, estábamos mencionando, en realidad, el curso de teletección debería ser un curso previo, un curso que se dé antes para que ya sepan estas cosas. Pero, bueno, ya está hecho de esa forma, ya no hay nada que hacer. Es cuestión acomodarse. Como le habrá conversado Carmen Ailas, existe, pues, el tema de la teletección espacial. Y en la teletección espacial se consideran muchos tipos de materiales a interpretarse, primero a procesarse. Y el procesamiento de imágenes, tanto en fotografías aéreas, como en imágenes de satélite, como en imágenes de radar. Las fotografías aéreas son tomadas dentro de la atmósfera, en la parte externa de la Tierra, donde hay atmósfera. Desde ahí se toman fotografías aéreas montadas en aviones. El que lo realiza para Perú de manera oficial es el SAN, Servicio Aéropotográfico Nacional. Eso corresponde al Ministerio de Defensa. A la parte de las Fuerzas Aéreas que queda acá en Lima, en Las Palmas. Entonces, ahí, de manera oficial, toman fotografías aéreas. Entonces, nosotros, como Ministerio, alquilamos los servicios del SAN. Ellos montan sus aviones, las cámaras fotográficas, con los requisitos que nosotros le indicamos, y fotografían el territorio peruano, o el proyecto, el área del proyecto, a la escala deseada, a la resolución espacial deseada. Puede ser una resolución de 5 metros, 20 metros, 10 metros, etc. Bien, las imágenes satélite, en cambio, ellas no se toman en las capas externas de la Tierra. No, no se toman en el espacio de la atmósfera. No. Se toman desde el espacio. O sea, fuera de la Tierra. La Tierra está conformada por sus capas internas y por sus capas externas. Las capas externas son gaseosas. La atmósfera. Hasta ahí es la Tierra. De ahí para arriba. O sea, en el espacio, conocido como el área espacial, desde ahí se toman las imágenes de satélite, que ya no están, los sensores remotos, no están montados en una, en un avión. Ahora, en el espacio, están asentados en una plataforma espacial. Plataforma espacial. Y que es como una plancha de acero. Sobre esa plancha se construyen las habitaciones. Es decir, las áreas que van a tener los sensores remotos en ejecución. Van a estar los paneles solares que transforman la energía lumínica en energía térmica. Y con ello tienen corriente eléctrica para mover todo ese sistema desde la plataforma y, en este caso, los sensores donde hay un robot. Un robot solo es brazo. El brazo lo dirige. Digamos así que desde control terreno le dicen muévate hacia el sensor número tal. Se va, desentornilla, lo desentornilla, lo saca, llévalo a la habitación de chatarras, pum, lo deja ahí. Vete a la habitación número tal, listo, se va a esa habitación, la abre, retire ese sensor y reemplázalo. Eso hace el robot desde tierra. Ahora, su control de paneles controla la altitud, latitud y la órbita en el cual va a desplazarse. Entonces, está en el espacio y está auto manejándose con controles terrenos desde acá, desde el espacio para casos de Perú está el CONIDA quienes se encargan de manejar este tema y que pertenece esa sección al Ministerio de Defensa en el área de la Fuerza Aérea. Eso es para el caso de Perú. Y el satélite peruano se llama Perusat, Perusat 1, Perusat guión 1. Ese es el satélite peruano que pesa más o menos como 500 kilos y está en el espacio tomando imágenes de satélite. Estas imágenes de satélite son de una resolución espacial de 70 centímetros que significa que en esa imagen montada en tu computador la vas a ampliar y vas a poder apreciar objetos del terreno que sean igual o mayor de 70 centímetros. Esa es la resolución espacial. hay resolución temporal. De esa es cada cuántos días pasa el satélite por el mismo lugar. Esa también hay que tener en cuenta porque va a depender si pasa en invierno, verano, otoño, época de siembre, época de cosecha, época de post cosecha, no sé. Entonces va a depender de la resolución temporal que es este satélite va a pasar cada 20 días por el mismo sitio. a eso se le llama resolución temporal. Resolución espacial es el punto mínimo que el satélite capta. Ese punto mínimo para el caso del satélite peruano la imagen peruana es 70 centímetros. O sea, quiero ver un Volkswagen y lo ves al Volkswagen. ¿Por qué? Porque el Volkswagen es un vehículo que tiene más de 70 centímetros. Tendrá ¿cuántos? Dos o tres metros de largo por uno o dos metros de ancho. Pero te registra pues 70 centímetros más. O sea, el Volkswagen te lo saca enterito. Lo ves el Volkswagen. el color y su estado chatarra o nuevecito o está en pleno proceso de pintura. No sé, al Volkswagen lo ves como tal en la situación que se encuentra. Quieres ver una tapa de buzón de desagüe pero el diámetro de la tapa de buzón es 70 centímetros. No lo vas a ver. ¿Por qué? Porque este satélite es de 70 centímetros para más. Si es que esa tapa no tiene 70 centímetros no sale. Eso se llama resolución espacial. Bien. Pero tú quieres ver la tapa. Tú quieres ver tu laptop que la dejaste un rato ahí en el patio de la universidad de la facultad un rato ahí donde juegan ajedrez. Ahí lo dejaste. Pasó el satélite ahora miras esa imagen y esa imagen se llama BoardView. BoardView. Board B-O-R-L-D P-Chica I-E-B-Doble BoardView. el BoardView tiene una resolución espacial de 30 centímetros. ¿Qué significa? Que vas a ver los objetos del terreno de igual o más de 30 centímetros. Tu laptop es mayor de 30 centímetros. Entonces la vas a ver en la imagen de satélite. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Esa es la precisión que te da las imágenes de satélite. Ah, pero los sensores que van montados en esta plataforma para tomar imágenes de satélite son igualitos que la fotografía aérea. La cámara fotográfica es un sensor. ¿Por qué? Porque toma información a distancia. Es un sensor. Bien, igual van a ser estos aparatos, estos sensores que van montados en las imágenes en la plataforma que conforman estos satélites artificiales que van a tomar información como el caso de BoardView que toma 30 centímetros de resolución espacial. Una barbaridad oiga, con eso ves todo. El G-O-E-Y G-E-O-E-Y-E-Y-E ¿No? G-O-E-Y así se escribe. G-O-EY 50 centímetros de resolución espacial. Spot, un metro y medio de resolución espacial. Landsat, quince metros de resolución espacial. ¿Qué significa? Que vas a ver objetos igual o mayores de quince metros. ¿Tú quieres ver el volvague? En Landsat no vas a poder verlo. ¿Por qué? Porque su resolución espacial es quince metros. O sea, van a ver objetos de quince metros a más. Eso es lo que se da en imágenes satélite que supongo lo van a tratar de alguna manera. Porque teledetección es un nombre muy ambicioso, muy grande. Abarca todo lo que está escrito ahí. Imágenes de radar. Lo que quería concluir con imágenes de satélite. Miren ustedes. Las imágenes de satélite les decía que son parecidas a las fotografías aéreas. ¿Por qué? Porque son sensores pasivos. ¿Qué significa ser un sensor pasivo? Que si hay nubes, en la imagen van a salir nubes. Igual, una fotografía aérea montada en un avión, en el espacio de la atmósfera, vuela sobre las nubes. Toma una foto aérea y lo que va a sacar son nubes. Si está libre de nubes, lo que va a salir es el relieve. O sea, estos son los sensores pasivos, los que no atraviesan brumas, no atraviesan nubes. Las imágenes de radar, sí, atraviesan nubes, atraviesan brumas, atraviesan neblina, sin ningún problema y te fotografía el relieve. Esas son las radars. Por eso, los sensores que llevan montados el radar son sensores activos. Activos. Emite su propia radiación. El radar emite su propia energía. Por eso puede operar de día o de noche. Porque este sensor emite su propia energía lumínica para barrer información del relieve o del terreno. En cambio, las imágenes satélite y las fotografías aéreas, no. Por eso son pasivos. No tienen energía propia. Aprovechan la energía solar. El sol. Entonces, ¿podrá tomar las imágenes satélite y las fotografías aéreas información de noche? No. Porque requiere la luz solar. Luz natural del sol. Esa es la gran diferencia. Lima está en cierta época cubierta de nubes como esta época. Entonces, la imagen de satélite, la fotografía aérea sobre Lima, lo que va a sacar son nubes. Entonces, si toca la suerte que a la hora que pase el satélite está libre de nubes, sale en las calles, sale en su plaza de armas, sale todo lo que tiene la ciudad de Lima. Pero con las imágenes de radar no hay pierde. Sea de día o sea de noche, no le interesa la luz solar. Esto, estos sensores emiten su propia energía y con eso barren información. la imagen de la luz solar. de repente le puedo dar una introducción a la teletección, pero solo en la parte que interesa para que ustedes puedan interpretar correctamente. Entonces, por favor, van buscando una imagen. En primer lugar, fotografía aérea. El lugar donde van a ir. Por eso es que es importante, definan el lugar. Entre ustedes, alguien por ahí vive o ha ido a Santa Rosa de Quibes y sabe que por ahí hay un lugar donde un conocido y habló con esa persona y le van a dar permiso para que en el área que no esté cultivada, ahí vamos a hacer nuestra calicata. Ahí hacemos esto como están viéndolo ahí. En un solo sitio y le explico a todos de una sola vez. o cada uno hace su calicata, pero separados, no a mucha distancia, para yo tener que caminar en todos los grupos y orientarlos. Bien. Bien, jóvenes. Entonces, a revisar. A revisar información. Las imágenes de radar, ahí están en las páginas específicas de la NASA. Está, pues, el radar SAT. que es de origen norteamericano. Pero también hay imágenes de radar de muchas constelaciones. Entonces, ustedes pueden tomar cualquiera de ellas, ¿no? Y con ello observar Lima o el lugar del área de estudio, ubicar el área de estudio. Bien. Cuando vayamos, vamos a llevar GPS y con ese GPS ustedes van a determinar sus coordenadas o el punto exacto donde están haciendo su calicata para luego representarlas en el mapa. Bien. Entonces, a revisar esto porque esto está en el Internet. Bien. Ahora, materiales de apertura y calicata. Lo que me preguntaba hace un momento, ¿cómo es que van a hacer esta calicata? Acá tienen el material. La lampa recta o la paleta o paletón que hace un momento les indiqué. Esta es la lampa recta, este es el paletón. Los dos sirven. Pero el paletón no sirve para el suelo duro. No sirve para cortar. Solo sirve para botar la tierra. ¿Por qué? Porque es como una cuchara curva y se puede botar bastante tierra. La lampa recta es recta para hacer corte y también para botar la tierra. Pero más bote el paletón es exclusivamente para eso. Bien. Entonces, lampa recta y paleta debería ser acá. O, y o paleta. Mejor y paleta. Si llevan las dos es mejor. Bien. Luego, el pico. Ya ustedes saben, el pico es una herramienta que sirve para picar. Los lugares que están duros pican y después con la lampa o el paletón sacan la tierra. ¿Y el machete para qué sería? ¿Para qué emplearíamos el machete? Si alguien puede opinar. ¿Para cortar las hojas? ¿Las plantas? Sí. Exacto. Es para eso. Para cortar las raíces. ¿No? ¿Dónde está? Ya la perdí. Acá está. Ya la borré. Caramba, qué lástima. Había la que le mostré al inicio bueno, ahí las tengo en mi archivo pero la voy a mostrar por ahí en otro momento. Ahí donde le presenté la primera han visto puras raíces. Eso no lo van a cortar pues con la lampa ni con el paletón. No lo cortan. Para eso usen el machete. ¿No? Entonces, si vamos, por eso que tienen que conocer el terreno que vamos a ir. Si es que va donde no hay árboles, no hay eso, no es necesario el machete. Esto es para la selva, para acá. ¿No? Este es un fondo, un predio de la Universidad San Martín de Tarapoto. Ahí está y funciona este es su centro experimental. Miren cómo hicimos esa calicatita fenomenal. Acá lo leyeron todos. Primero los profesores explicamos y luego acá los estudiantes participaron leyendo este propio perfil. ¿No? Imagínate el color de los suelos de la selva. Y esto que Tarapoto es selva alta. En selva baja hay más variedad. Los colores son magnitos, grises, bien grises, amarillentos, bien amarillos, rojos, bien rojizos. O sea, colores más definidos. Tarapoto es ceja de selva. No, selva alta. Es una selva alta. En la selva baja el desarrollo de los suelos es mucho mayor. Bien, entonces, entendido. luego tienen ustedes materiales de chequeo. Ya está. ¿Cuáles son los materiales de chequeo? El aujar, el tubo muestrador, el tornillo. En este momento, por favor, delegado o cualquiera de ustedes, busque aujar. Es una herramienta para verla de una vez, ahorita, en este momento. El aujar. El otro busque tubo muestrador y el otro busque tornillo. Pongan aujar para chequear o tomar muestra de suelo. Así pongan. Tubo muestrador para tomar muestra de suelo. Tornillo para tomar muestra de suelo. A ver, tres minutos para que me lo muestren, para que compartan pantalla para conocerlo de una vez. sobre todo el aujar. Se escribe aujar como está, tal como está ahí. Se pronuncia aujar. A ver, ¿encontraron? ¿Me avisan? por favor, ¿me avisan? ¿Pueden compartir? ¿Pueden compartir? pasen la voz quien lo encontró por favor para que compas la pantalla yo encontré pero no sé si será dice Auger voy a dejar de compartir por un momentito ah o sea sin dejar de compartir ya usted estaba compartiendo ah se podía no sabía a ver este ingeniero es se puede ver si todavía no vemos lo que quiere compartir he dejado de compartir ya a ver presente se puede ver si no este no puede compartir no creo que no se ve creo que si está compartiendo pero yo dejé de compartir o estoy compartiendo ah si a ver un ratito ya ese soy yo se voy a dejar de compartir para que pueda compartir usted ya a ver alguien más a ver señorita haga el intento este es ingeniero no se ve no se ve la pantalla no se ve la pantalla a mí me sale que si está compartiendo cuál será el error otro compañero que comparte ingeniero yo podría compartir a ver por favor ya ya es este se observa todavía no se ve oh si hace clic en el team si ingeniero a ver alguien lo ve yo no lo estoy viendo si lo vemos profesor si se puede ver ingeniero a ambas compañeras si se veía oiga yo no lo veo ah caray es raro hay en el chat también en el chat también lo han mandado del teams bueno yo no lo estoy viendo en este momento hay en el mensaje de teams también lo he enviado si si lo acabo de ver en el chat ya lo están viendo ingeniero bien esa imagen se ve perfectamente ahí está el over que sirve para chequear el suelo se da vuelta arriba arriba tiene como una cruceta para poderla operar se da vuelta y va ingresando al suelo luego se saca y el suelo que ha que contiene el tubo en ese sector se pone en un papel o en un plástico y luego se vuelve a ingresar el over en el mismo hoyito y se hace otro se vuelve a tomar se da vuelta se va dando vuelta de izquierda a derecha o de derecha a izquierda como gusten se va dando vuelta hasta que llena y de ahí lo retiran lo sacan y ponen el suelo a continuación del anterior y vuelven a ingresar este over al mismo hoyito y así sucesivamente hasta alcanzar un metro cincuenta un metro veinte un metro treinta y tienen ustedes representado el perfil ahí eso es para chequear ustedes primero hicieron la calicata y ven como son los horizontes como es la textura como es todo y luego para saber hasta donde la influencia de esa calicata usan el over ya no hacen calicata entonces dicen aquí a cincuenta metros suroeste o sea en ubicación de la calicata a cincuenta metros suroeste cambia entonces marcan ahí que está cambiando ya no se parece a la calicata que tienen abierta ya no como cambia entonces ordenan que se abra otra calicata ahí para ver y analizar todo lo que está cambiando entonces sirve para chequear es decir para que no estés haciendo tantas calicatas para saber hasta donde va las características de este suelo hasta donde se parece esta calicata donde cambie ahí haces otra este aparatito sirve para eso es una herramienta de trabajo ahora sí sí ingeniero ahí está ahora sí están viéndolo ¿no? sí sí se ve sí se observa ya miren ustedes ahí pueden apreciar al 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 como para ampliar ahí está eso es miren ahí está aquí ya ingresó un poco la parte donde va a tomar la muestra acá es como una cruceta está conformado por esta cruceta por esta varilla son tubos para que no pese mucho y aquí donde está agarrando tiene como especie de un plástico duro que es para no maltratarse las manos entonces acá en borna algunos este es desmontable otros son fijo está soldado otro es desmontable se ajusta y y luego se opera acá igual este aquí en este caso no es montable está fijo el over con la para chequear el suelo acá está la lampa otra herramienta ahí está la bolsa donde va va a tomar muestra miren acá entonces este es el over igualito es el tornillo pero en lugar de tener este aparato como especie de una boquilla va a tener el tornillo como un tornillo como un bibiriquí y dentro de esos espacios del tornillo ahí saca el suelo y el tubo muestreador es igualito pero es más ancho entonces ahí hay que empujarlo con mucha fuerza y luego subirlo y el tubo sale llenecito más o menos el tubo es como unos ocho centímetros de ancho de diámetro el tubo para que saque muestra también es excelente es fabuloso son tres herramientas para los estudios suelosos para hacer el curso de la fobología miren ahí lo tienen bueno esta es la persona este es el hogar que quería decirle si lo encuentran no es necesario que lo compren o un curioso puede hacerlo ahí lo hacen de manera acá soldado acá también todo soldado para que no estén armando y esas cosas porque a veces se ajusta tanto que después no se puede desarmar también entonces tiene sus cosas acá hay que llevar una herramienta para que pueda embornar pero cuando es fijo todo una sola pieza es mejor entonces acá tiene para chequearlo se evitan hacer la calicate en otras palabras pero acá no es igual que la calicate en la calicate ustedes toman espesor del horizonte textura estructura sin disturbar en cambio aquí este aparatito disturba el suelo la muestra que toma ya es un suelo disturbado no podrían ver la estructura no podrían ver la consistencia que si lo verían cuando es la calicata está abierta bien o sea no lo no lo reemplaza por eso este es un instrumento de chequeo no es para que con esto se solucione el asunto cuando es con fin de fertilidad acá está su cultivo él quiere ver cómo está la fertilidad acá y manda esta bolsita con la muestra que está tomando un poquito más profundo en otro plástico y lo manda al laboratorio entonces le da le da los resultados y sabe cuánto tiene de nitrógeno fósforo potasio luego calcio magnesio azufre luego los microelementos que vienen a ser fierro aluminio magnesio cobre zinc que la planta necesita pero en cantidades pequeñísimas entonces ya sabe qué es lo que tiene si está en deficiencia le pone los fertilizantes que necesita entonces esto es muy práctico este aparatito recontra práctico es para chequeo o para toma de muestras sencilla no para estudios técnicos científicos bien alguien más mandó creo acá acá se está viendo en mayor detalle fíjense ahí está hay de diversos modelos bien pero por lo menos ya lo conocen bien jóvenes ingeniero y eso sabe usted dónde se puede alquilar tal vez bueno lo tienen las instituciones que se dedican a hacer estudios el GCL las las consultoras que hacen estudios también lo tienen las universidades la universidad agraria y empresas empresas los agricultores también los tienen por si acaso esto es algo que ellos necesitan los agricultores cultos bueno aquellos que sepan de esto y cada grupo tenemos que tener esos materiales entonces cada grupo por eso es que le decía que si hacemos así una sola zanja todos los grupos tienen un sector ahí estudian entonces podemos compartirlo cuando están separados también se pueden prestar si es que lo consiguen también los venden no sé cuánto estará 30 dólares 15 dólares no sé no sabría decirles pero están en venta también lógico bien seguimos el tubo muestrador o el tornillo a ver veamos esto materiales equipo para lectura del perfil la tabla de colores fundamental si alguien por ahí busca la tabla de colores ahí lo va a encontrar igualito que en el internet me lo cuelga para presentárselos por favor ayúdenos vayan buscando así tal como dice acá tabla de colores muncel así se escribe pronuncia mancel pues no tabla de colores mancel pero se escribe así escríbanlo así como está y lo van a encontrar en el internet busque otro puede buscar el equipo de ph gel y straw también está bueno el agua oxigenada todos lo conocemos el ácido clorhídrico lo conocemos la piseta todos lo conocemos la cinta métrica hay de diversos tipos de lona quiere decir de tela tarjeta de inscripción de perfiles eso le va a proporcionar yo donde están todos los datos ustedes simplemente lo van a fotocopiar o lo escanean para que lo tengan todos la picota de edafólogo o de geólogo la lupa por ahí también si alguien busca en el internet ayúdenme por favor este para presentarlo ahorita y lo socializamos todo la lupa la picota de geólogo o de otros de edafólogo la piseta son cosas que ya se conocen el equipo que es muy simple muy sencillito esto que sirve para tener pH en campo es una canaletita chiquita con tres o cuatro huequitos no son huequitos son hendiduras en cada hendidura se pone la muestra de suelo se le aplica el reactivo y va a virar a un color al color que vire entonces lo comprobamos con una tablita colorimétrica que también el equipo lo tiene y lo comparas a ver viró a tal color y con esa tablita colorimétrica lo vas comparando a cuál se parece se parece a este y ahí dice 7.01 ese es el pH 7.23 ese es el pH o 6.5 ese es el pH o el pH que dé el que fuere para las costas normalmente son de neutros hacia ligeramente alcalinos pero neutro se considera de 6.6 a 7.3 todo ese rango se considera como neutro si hablamos de pH entonces el pH se toma en campo el agua oxigenada el agua oxigenada medicinal eso que tenemos para nuestras heridas cuando nos cortamos en un accidente entonces ahí usamos el agua oxigenada de 8 o 10 volúmenes es medicinal ¿para qué sirve el agua destinada cuando nos curamos nuestras heridas? para limpiar ¿limpiar qué? gérmenes microorganismo entonces le ponemos un algoncito o una telita con agua oxigenada y limpiamos la herida estamos sacando gérmenes estamos eliminando microorganismos eso hace el agua oxigenada ¿en el suelo qué hace el agua oxigenada? esa agua oxigenada medicinal prácticamente no le va a hacer casi nada porque es es medicinal es de principio humano para el suelo necesito un poquito más 15 volúmenes 20 volúmenes y el agua oxigenada desde 15 volúmenes para arriba podemos conseguir ¿no? el agua oxigenada ¿qué es lo que hace? reacciona destruye destruye materia orgánica la destruye y como producto de esa reacción genere efervescencia efervesce y nosotros lo vamos a calificar por la cantidad de espuma que levante es la efervescencia tiene poca materia orgánica ni va a levantar nada penitas por ahí pero lo escuchas y reacciona o escuchas la reacción que hay en otro le ponen agua oxigenada y ni siquiera sucede nada solo humedece el suelo no reacciona es que no hay materia orgánica si tiene materia orgánica y es abundante la materia orgánica que tiene la masa del suelo ahí va a reaccionar y va a levantar efervescencia y se va a escuchar entonces vas calificándolo por cruces una cruz cuando apenas levanta un poquito efervescencia dos cruces levanta un centímetro medio centímetro tres cruces levanta más de un centímetro una efervescencia unas burbujas están ahí bastante materia orgánica tiene esto entonces ahí le ponen tres cruces ¿cuánto significa bastante? si calificamos la materia orgánica menor de 2% es baja de 2 a 4% es media mayor de 4% es alta entonces será alta cuando la efervescencia supera un centímetro algo así bien jovencito el ácido clorhídrico reacciona con los carbonatos disueltos en la masa del suelo ácido clorhídrico HCL le estoy pidiendo el bajito el 10% 15% bajito bajito y mucho cuidado porque es ácido nos puede hacer daño nos podemos quemar con eso nos hace daño hay que cuidarse entonces se aplica una o dos gotitas a la muestra de suelo igual va a reaccionar igual que el agua oxigenada pero con la diferencia que el agua oxigenada toma su tiempo dos o tres minutos acá el ácido clorhídrico es un mal momento una reacción violenta cuando hay carbonato disuelto en la masa tú no lo ves pero lo tiene entonces lo sabes cuando pones ácido clorhídrico si levanta efervescencia acá tiene bastante carbonato este es un suelo fértil no reacciona nada no hay es un suelo infértil entonces de frente estás diagnosticando características en el campo la piseta para qué para llevar agua la piseta tiene un piquito como un tubito se ajusta para llevar agua y con eso mojas humedeces el perfil humedeces el agua pero si no hay piseta es una botella con agua y se acabó acá para que no se preocupen por la famosa piseta ya está botella y lo llevan con agua se acabó una botella gaseosa vacía limpia le ponen agua y con eso le terminamos hay que humedecer el suelo ahí está el agua por eso está llevando la piseta como no lo consiguieron porque es un instrumento de laboratorio no tanto laboratorio pero es un plástico con un piquito entonces pueden conseguirlo y si no lo consiguen una botella cualquiera cinta métrica entonces las cintas métricas es de lona si alguien por ahí puede proyectarme un perfil por favor donde existe una cinta métrica y otro un perfil de una calicata con una cinta métrica de wincha wincha metálica si alguien lo puede proyectar por favor búsquenlo en este momento en el internet todo lo que digo ustedes búsquenlo todo esto existe se ha publicado esto existe bastante todo lo que hace estudio de suelos ahí está búsquenlo pero ahorita por favor busquen una calicata donde haya una cinta métrica a ver si alguien lo encuentra rapidito no es mire tengo cerca de 40 estudiantes y parece que solo se dedican a escuchar por favor vamos a interactuar búsquenlo y lo cuelgan aquí para presentarlo porque al parecer yo no veo la algo está sucediendo a ver que sucede cuando ustedes proyectan encontraron quien está buscando ingeniero ahí está en un ratito pongan mensajes nuevos en en abajo no en el chat he dejado de compartir a ver compartan para ver si logramos ver ahora en mensajes estamos poniendo las imágenes correcto esta es la tabla de colores efectivamente ahí está es una tabla donde cada página va a tener un hue va a tener un croma y va a tener un value entonces se lee esto acá está el hue entonces nosotros como decir la intensidad de color entonces acá está en los parduzcos pardos rojizos entonces tú muestras acá y la pones por detrás de esta tablita de esta página por detrás y estas cositas negras que ven son agujeros son huequitos entonces el terroncito por la parte posterior lo presentas aquí y lo comparas ¿se parece a este de acá? no ¿se parece al de abajo? tampoco lo pasa acá ¿se parece a este de arriba? ¿a este de abajo? no y así vas probando en los diferentes huequitos que hay ¿no? el terroncito por la parte posterior y miras el color esta es la tabla de color cada uno tiene su colorcito entonces esta es la tabla de colores que inventó el viejito Mansell ¿no? y que hoy día hay tabla de colores para suelo tabla de colores para roca tabla de colores para vegetales para los colores de los vegetales ¿no? entonces para todo lo que nosotros requerimos es esta tablita tabla de suelos a ver también a ver si lo pueden conseguir por ahí acá está un poquito más más nítida miren ahí está esto está por la parte de arriba entonces este huequito no lo está usando pero es por la parte de atrás esta página lo pones encima de este terroncito y miras ¿se parece a este? no ¿se parece el de acá? a ver miren aquí en este momento ustedes miren observen a ver ahorita estamos determinando color están en el campo ustedes ahí está a ver esta es la muestra de suelo ¿a quién se parece? ¿al de aquí? ¿o a este de repente? a ver al ojo ¿a cuál se parece? ¿alguien con verse? ¿al de acá que estoy señalando? ¿o a este de acá? ¿o al de acá? ¿a cuál de los tres? al de ahí ¿a este? ¿a este? a ver a ver ¿a este de uno? ¿al dos? ¿o al tres? ¿al primero? ¿al segundo? ¿al tercero que estoy presentando? ¿a cuál se parece? 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 en el 6 6 y acá por este de acá está el croma aquí está el 2.5 aquí está el 3 entonces se pone 3 sobre 6 es el código del color 3 sobre 6 y el hue está arriba como decir el número de página acá no salió ¿no? entonces ahí ahí se pone y ya tienes identificado el color registrado y ese color lo va a conocer el ingeniero de Estados Unidos el de Rusia el de China el de el que está en Lima el que está en Ica cualquiera porque la tabla de colores manse todo esto está en inglés entonces lo entiende cualquier técnico un estandarizates el color que tú determinas ahora en tu práctica y lo publicas y lo vas a ver con las claves que tienes que poner ¿no? vamos a decir que este sea la página ahí vamos a poner acá caray aquí a ver ese color es el 10 y R 3 6 listo entonces este es el código y este sería este color que ustedes han escogido ahí está este valor es 3 y acá está el 6 no sé si lo están viendo el número sí sí se ve ahí está mira acá 3 y acá el croma mira ahí está dice croma 6 o sea 3 sobre 6 y arriba es este 10 y R puede ser 7 5 y R puede ser 3.5 y R o sea el número de esta tabla algo así entiéndalo entonces determinar color en campo es fabuloso hay que conseguir esta tableta nos va a ayudar tremendamente entonces ustedes van a ser profesionales en contaminación del suelo ustedes van a conocer primero como es el suelo y luego después como varía de acuerdo al tipo de contaminante que tiene por ejemplo si es que hay inicial y después hay después de contaminado ustedes podrán conocer hasta las diferencias que hay en color acá es igual acá se ve más no a ver vamos a ver esta es igual es igual bien a ver ingeniero y si no podemos conseguir eso la este el ministerio no sé no tal vez no tiene porque está caro no consigan no es para que lo compren es para que lo consigan si hay acá está la picota ahí está miren el mango fierro todo es fierro solo que acá este manguito está forrado el fierro está forrado con este plástico miren este es de geólogo termina en punta de de afólogo es termina así como especie de un cuchillito no en punta es chato pero igual de delgadito entonces con esto se puede trabajar bien esta es la picota que bien hombre ahí está esta es la ideal ahora usted puede mandarlo a hacer un martillo como este igualito con esto se golpea como si fuera un martillo para clavar este para así pues para ingresar a la puerta el clavo para clavar con esto lo golpeas entonces el suelo también lo vamos a golpear con esto y con esta parte de acá es para pinchar para seguir sacando pero este es de geólogo de afólogo es como una cucharita que tiene ahí y esto es para amortiguar el golpe porque como se trabaja con piedra golpea y te puede te hace doler un poco la mano entonces para amortiguar ese golpe ese impacto es este plástico que parece espumoso es como una espumadura y se comporta muy bien bien ahí está otra picota ingeniero buenos días disculpe y la universidad no cuenta con esos materiales para que nos pueda prestar para hacer la práctica de campo cuestión de preguntar no, no creo pero si preguntas por ejemplo la universidad agraria eso está completo la universidad de San Luis Gonzaga de Ica está completo todo su instrumento lo tiene la universidad no estoy seguro de repente su profesor de edafología puede estar más enterado que yo porque seguramente que ha entrado al laboratorio pero yo la verdad no sabría confirmar estos son instrumentos que se necesitan para un estudio de suelo edafología full full edafología muchas gracias ingeniero acá está Gely Strong mira acá está el equipo de PH ahí está aquí está esta tabla es la tabla colorimétrica acá están los colores acá está la canaletita aquí unos huequitos aquí se pone la muestra el suelo acá está la paleta con esto se mezcla este reactivo acá está el suelo se le pone este reactivo dos o tres gotitas y con esta que parece cucharita se entremezcla cuando ya está bien homogenizado este reactivo con la muestra de suelo se le pone esto que parece un polvito blanco para que se vea el color y cuando ya viró a color lo comparas a qué color de esto corresponde aquí está el PH este amarillo es súper ácido y los de acá pues son alcalinos acá está el 8 y acá está el 4 entonces ahí están los diferentes PH con esta tablita se compara en campo sale perfecto perfecto esto es el equipo gel y stroke es para determinar PH qué bien gracias me están ayudando bastante bien jóvenes yo tengo clases a las 10 así que voy a dejarlos pero tenemos todavía una clase lunes podemos continuar en unos minutos y poder este ilustrarlos sobre estos casos esta es la piseta ahí está es una botella cualquier oiga ahí está solo porque tiene esta partecita al ajustar la botella pero aquí sale el agua no lo consiguen una botella con agua se destapa y se acabó pero este es la piseta es lo técnico es lo que debe ser ahí qué más han conseguido ahí está la cinta métrica pero esta cinta métrica no tiene que ser una que confeccionemos más ancha porque si no no saldría en la foto acá está la foto miren fíjense esta es una lona este es un color pintado imagínate esa cinta métrica que la pondrían en la foto no saldría miren los clavos son de color para diferenciar un horizonte de otro horizonte estos clavos con con la cabecita digamos así de colores pueden ser rojos celestes pero que se vean pues cuando toma la foto y si no hay no hay pues simplemente rayamos ahí con la picota rayamos el suelo y demarcamos el primer horizonte el segundo aquí están demarcados por horizontes y la cinta métrica no es no es esa huincha delgadita que cuando toma la foto no ves ningún número acá son números grandotes que se ven en la foto hay que hacer la cinta entonces queremos salir al campo hay que hacerlo bien nos va a costar un día de dedicación y lo vamos a hacer bien ahí están las cintas ahí está acá está mejor miren ahí está jovencitos ahí está miren entonces acá tienes al suelo suponte que acá hagas una delineación así pasa por acá entonces aquí está cambiando a 30 centímetros porque con la huincha la huincha no va a salirte en la foto sale como un hilo y no sale más acá ahí tienes una cinta esta es tela y lo han marcado ahí están los números no lo han marcado los números pero lo han pintado con planchitas entonces miren cómo sale este es para foto este es el que les pediría que se confeccione esto se hace en casa completo esto pues jovencitos vamos a sacrificar todo un día con el riesgo hasta que nos contaminemos ahí está igual entonces hagámoslo bien ahí está la huincha vamos a ver vamos a ampliarlo a ver le pregunto a cualquier estudiante aquí vamos a ver vamos a ver